Cuando te perdí, sentí un dolor, sin ti a mi lado no creí que pudiera sobrevivir Al comprender que para todo te negabas, a que volver con las disculpas que decía Sebastián DJ Te recibí el corazón con toda el alma, no me arrepiento a pesar de tu traición Al darme cuenta que eres una vida, me da por ella y el destino me engañó Sebastián DJ Me diste el corazón y me lo diste el hijo, tu amor te engañó y tú engañaste el mío Porque eres tan tirada, con él que sabe amarte, debías de matarme para ya olvidarte Repítela Oye mi amor me estás haciendo tanta falta, que te detiene porque no vienes Sin ti a mi lado siento una corazonada y me parece que no me quieres Sebastián DJ Si mi presencia te incomoda para poderlo mirar Me voy Me voy de aquí para que vivas tu romance No te preocupes Ya entendí tus indirectas No hace falta que me mientas Me voy para no estorbarte Echale Yo hacer lo que soy para ti Pasa tiempo un instrumento desechable Así es que se canta hijo de puta Y a beber No quisiste contar conmigo para nada Tanto buscarte para que si te escondías Si te negabas porque después me buscabas Iba a tu casa y siempre te hacías la dormida Al comprender que para todo te negabas A que volver con las disculpas que decías Por eso buscó tu amor Me voy a comer No quito Hiro Sincross Chau 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 Y Chau Chau Un Chau